Este es el nuevo iPhone 6. Y este es el nuevo iPhone 6 Plus. Vienen con algo llamado salud, que te ayuda a medir muchas cosas. Como hoy, caminé 6,1 kilómetros. Yo corrí 7,3 kilómetros. Ah, ¿sí? Yo subí 11 pisos por las escaleras. ¿Ah, sí? Yo me tomé un yogur con 94 calorías. ¿Ah, sí? Yo me comí cuatro sopa y pillas con 1340 calorías. Ah, bueno, pero tú cachai que eso no está bien. También. Bien rica. Ah, bueno, pero tú cachai que eso no está bien.